¡Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades! Hoy es lunes y toca personaje del día Y además tenemos un personaje muy especial porque se acerca primavera Hoy vamos a hacer una hada Que viene acompañada de 5 curiosidades sobre las hadas que quizás no sabíais En esta sección se plantea un reto En la que con un rollo de papel de váter realizamos un personaje utilizando materiales que tengamos por casa Así que si alguien se anima y me quiere retar, ¡yo encantada! En primer lugar forraremos el rollo de papel de váter con un papel estampado bonito Yo he escogido este de flores verdes porque es muy primaveral Las hadas surgieron de la mitología griega, influenciada por los celtas Y eran tanto hombres como mujeres No fue hasta la Edad Media que las mujeres tomaron el protagonismo Con un papel blanco haremos la parte de la cara Y utilizaremos un poco de cinta washi tape para la junta Para hacer el cabello de nuestra hada utilizaremos un papel de color y recortaremos unas tiras Podemos ondular un poco la parte de abajo para que tenga más volumen ¿Sabíais que durante toda la historia se representaron las hadas como seres de estatura igual a los humanos? Pero las diminutas hadas de las obras de Shakespeare influenciaron al resto de autores Convirtiendo la imagen de las hadas en seres diminutos Con un papel blanco haremos los ojos y a continuación decoraremos la cara de nuestra hada En todas las mitologías las hadas son seres que protegen la naturaleza Y se diferencian entre hadas buenas que ayudan a la gente que cuida el campo Y las malvaras que los castigan si se portan mal con la naturaleza Pegaremos el cabello de nuestra hada Pegaremos el cabello y le haremos un gorro en forma de cono con papel de charol En la edad media existía la creencia de que los bebés que nacían muy pálidos Eran hijos de las hadas y habían sido intercambiados ¡Gracias! ¡Gracias! Con un poquito de cartón y un palillo de madera le haremos una varita La hada más famosa de Walt Disney, Campanilla, inicialmente no llevaba varita Pero la añadieron para crear juguetes y productos vendibles a los niños Y ya solo nos faltará hacer unas alas de papel y pegarlas con un poquito de washing tape Y hasta aquí el personaje del día de hoy Y las 5 curiosidades Espero que os haya gustado Y ya sabéis que si queréis ver más personajes del día No olvidéis en visitar mi página web donde encontraréis muchos más personajes Y otras manualidades Si os gustan este tipo de vídeos suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!